Bueno, me habían pedido que dé algún tema y dentro de las sugerencias que recibí había recibido la sugerencia de hacer un resumen de las presentaciones de la anciana Octavo que había hecho y me estaba inclinando por ese lado pero después de lo del fin de semana pasado me pareció que tal vez era más apropiado hacer algo no sé si un resumen pero bueno, algo relacionado a las presentaciones de Tess del fin de semana pasado Les voy a compartir la pantalla Bueno, con Tess me pasa algo particular La última vez que hice alguna presentación creo que fue las presentaciones del Toro Apis y es interesante porque también se me había pedido que haga un resumen de lo que había presentado Tess y mi intención fue hacer una presentación que abarque los conceptos de las cuatro presentaciones de Tess y resulta que yo terminé haciendo cuatro presentaciones de una presentación de Tess resulta que es mucho más complejo de lo que parece hay mucha más cantidad de conceptos de los que aparecen en esas presentaciones son verdaderamente muy ricas en contenido y esta vez me pasó algo similar no vamos a hablar de las cuatro presentaciones de Tess principalmente de las dos primeras y alguna cosita de la tercera presentación que dio después si llega a ser necesario en algún momento ampliaremos pero también espero que los motive para ir a repasar esos temas el título que le puse es el mismo que tuvo el Camp Meeting ningún mensaje nuevo y puse abajo tres historias, homenaje y falsificación ¿por qué puse eso? porque es más o menos los temas que vamos a estar abordando hoy la idea es que no sea un tema largo pero sí voy a pedir que por ahí algunos que quieran participar y ayudarme un poco que lo hagan vamos a comenzar quiero arrancar con algunas imágenes que vimos durante el fin de semana pasado por ahí como a modo de romper el hielo de disparar algunas ideas y para eso quiero pedir que alguien que haya estado el fin de semana pasado me quiera comentar a mí y a todos de qué se trataba esta imagen ¿quién se anima? bueno no sé si me acuerdo de todo pero lo que recuerdo era la relación de conflicto entre el catolicismo y el protestantismo en Estados Unidos y bueno se puede ver en la manera como representan a los obispos aquí como si fuesen caimanes o algo así y bueno las expresiones de los que me imagino que están o representan a los protestantes de miedo y y creo que no sé decir más no está perfecto Raquel ¿alguien más quiere agregar alguna cosa? ¿qué más le llama la atención de esta imagen? por ahí ella mencionaba es mencionaba también el tema del Capitolio que está detrás dibujado como que hay algunas este artista o dibujante de aquella época representaba las cosas de esta manera y ponía cosas muy particulares en las imágenes como para mostrar esa por ahí no sé si rivalidad o como mencionó Raquel ¿alguien puede alcanza a leer lo que está escrito sobre el Capitolio? es interesante no, yo tanto no nomás se ve la parte de la escuela también atrás y muy muy lejos están llevando personas a la horca otra forma de mostrar como la amenaza y a dónde los llevaría la intromisión de la Iglesia Católica interesante otra cosa que se ve es que es un hombre blanco que está protegiendo a su familia interesante qué buena observación me gustó yo no sé si tiene algo que ver perdóname Luis la bandera me da la impresión de que estuviera al revés la de los Estados Unidos hay varias cosas que mencionaron que yo no las había visto a mí me llamó la atención que sobre el Capitolio está escrito Political Roman Catholic Church Iglesia Política Católica Romana interesante de lo que ellos querían representar ¿alguien se acuerda de qué año es esta imagen? puntos extras para que se acuerde ¿1870? ¿o estoy equivocada? bien, casi, casi, casi 1875 pero sí, es esa época es esa época posterior a la a la finalización de la Guerra Civil y esta primera historia de la que habló Tess de 1863 a 1900 y esta imagen ¿alguien, tal vez alguien que no haya participado todavía que quiera contarnos de qué que se ve en la imagen que le llama la atención? la alusión de la KKK que como se dice triunfa contra contra el papado o el catolicismo interesante que ellos ven al KKK como una especie de salvador cuando cuando donde ellos pasaban o o llevaban su ¿cómo se dice? llevaban su terror por donde ellos estaban activos ¿no? así es ¿alguien más? Esteban levantó la mano sí lo que iba a decir básicamente es que se ve justamente lo ven como salvador como decía Raquel y aparte lo ves sosteniendo la bandera como sostiene los valores lo que significa ser americano y con la otra mano sosteniendo la Biblia como el verdadero significado de la palabra de Dios diciéndolo al tener esas dos cosas como que son aquellos que sostienen la forma verdadera esas dos cosas lo cual es horrible sinceramente tal cual ¿se acuerda alguien de qué año es esta imagen? la verdad que no es de 1920 es interesante porque es de 1920 y parte de lo que vamos a ver hoy que sucede más adelante en los tiempos de la presidencia de Eisenhower es que esto sí no sé alguien que tenga muy buena memoria se puede llegar a acordar pero hay algo muy interesante que dentro de las citas que Tej iba leyendo en las presentaciones sobre el libro de los evangélicos en un momento el libro ese cita las palabras de Eisenhower y quiero saber si hay alguien que se acuerda lo que había dicho Eisenhower particularmente viendo a esta persona del Kukluk Klan con la con la bandera y la Biblia ¿alguien lo recuerda? no parece que no dice así en la primera de estas conferencias Eisenhower proclamó que la fundación mostraría cómo tomar la Biblia en una mano y la bandera en la otra y marchar hacia adelante es interesante el discurso que él da porque me llamó la atención de que esta imagen es bastante previa a eso y es justamente esta idea la que el presidente de los Estados Unidos está transmitiendo un tiempo después en fin vamos a comenzar con una cita disparadora ¿alguien quiere leerla? Leo los romanistas declaran que la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden mal de su grado a la autoridad de la iglesia católica Mons de Segur Plain Talk about the protestantism of today bueno esa parte creo que no tenía que leer ¿no? dale seguido la imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado o sea la bestia los que comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero rinden así homenaje a aquel poder el único que ordenó su observancia pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia de aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen bien hay dos cosas por ahí que llaman la atención de esta cita primero que los protestantes están rindiendo un homenaje pero sin la intención de hacerlo eso es lo que la primera frase deja en claro no es algo que ellos quisieran hacer sin embargo están rindiendo homenaje y vamos a hablar un poquito de qué es eso y algo que me llama la atención también es lo que está al final porque dice la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos y fíjense esa palabra equivaldría a mí me llama mucho la atención porque tal vez hacer énfasis en lo primero que dice esta cita y en lo último que dice esta cita por ahí nos ayuda a entender un poco más las imágenes que estuvimos discutiendo recién porque una equivalencia a imponer la adoración de la bestia y de su imagen es eso es una equivalencia no significa que tendríamos que esperar un relacionamiento amistoso entre el catolicismo y el protestantismo y por ahí eso fue un poco lo que estuvimos discutiendo el fin de semana pasado entonces teníamos estas imágenes donde vemos claramente la enemistad y como describieron ustedes el miedo la amenaza con la que ellos percibían al catolicismo y esta cita nos dice que justo en esa época donde tenemos estas imágenes justo en esa época el protestantismo le estaba rindiendo homenaje al catolicismo y si yo veo esta imagen por ejemplo lo último que veo es a los protestantes rindiendo homenaje a los catolicos sin embargo es eso lo que tenemos que por ahí tratar de desmenuzar y poder entenderlo entonces amistad o enemistad las las imágenes nos muestran enemistad la cita nos muestra una aparente amistad pero tenemos que leer bien ahora quiero avanzar con Hechos 27 y antes de avanzar con esto lo que quiero resaltar es el hecho de que lo primero que dijo Tess en el fin de semana pasado fue que pareciera que hay muchos cabos sueltos pero en realidad todo tiene que ver con todo inclusive Hechos 27 porque ¿qué tiene que ver esto que estábamos discutiendo con Hechos 27? por supuesto ella aclaró no es que Hechos 27 da detalles sobre estas cosas necesariamente pero así nos muestra un pantallazo general y el pantallazo general ayer yo hablaba con Esteban y le decía yo creo que siempre es importante cada tanto recordar el pantallazo general para poder por ahí también generar más confianza en lo que estamos aprendiendo o afirmar algunos conceptos que por ahí nos generan dudas porque si los analizamos por sí solos por ahí pueden ser un poco controvertidos pero al colocarlos en la estructura general vemos una relación muy estrecha vemos que encaja perfectamente acá puse una línea bastante básica de Hechos 27 y 28 y lo marqué en rojo esta parte del final porque esta fue la parte que Tess abordó el fin de semana pasado yo por ahí obvié los hitos que están entre Alejandría y la SEA por razones de practicidad para la presentación de hoy pero nosotros vemos que Alejandría es donde comienza el viaje y eso es el tiempo del fin 1798 después tenemos la SEA que nos lleva a 1989 y después tenemos Euroclidón en 2001 acá en 2001 es donde viene ese viento oriental que se acompaña de la llegada del segundo y tercer mensaje angélico que como decía Tess esos mensajes sellan la destrucción del adventismo y por supuesto de Estados Unidos también como institución entonces la historia que estamos transitando nosotros en este momento es la historia que va entre Euroclidón y el naufragio fíjense que en parte Euroclidón es la causa del naufragio un poco más adelante no sé si pueden percibir eso pero Euroclidón comienza una obra que se concluye en el naufragio y luego del naufragio comienza una nueva obra y eso es interesante para resaltar acá quisiera afirmar un poco más esta idea porque el clamor de medianoche a nosotros nos dio nos dio un mensaje muy 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 fuerte muy profundo muy trascendente que si tendríamos que resumirlo podríamos decir que nos dio tres historias nos dio la historia del Israel moderno nos dio las historias del protestantismo y la historia de la falsificación por supuesto había mucho más en el clamor de medianoche pero si lo tendríamos que achicar 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 sería eso esas tres historias y a la vez el clamor de medianoche nos mostró que cada una de esas historias adentro tiene también tres historias donde las dos primeras son historias de falla y la tercera es una historia de éxito ahora acá abajo yo les puse también la línea de hechos 27 porque es interesante que cuando nosotros hablamos de la falsificación no vamos a encontrarla en la historia de hechos 27 entre la salida Alejandría y el naufraz que tal vez al leer el texto nosotros no vamos a encontrar eso ahí pero si lo vamos a encontrar al final que es lo que TES abordó en el camp meeting del fin de semana pasado y eso es importante porque nosotros lo que hemos descubierto a través del estudio de las líneas y a través de la metodología de parábolas es que es en ese momento después de la ley dominical donde la falsificación comienza a tener una trascendencia mayor y entonces es muy muy interesante que la falsificación en hechos 27 aparezca en ese punto por supuesto la historia del adventismo y del protestantismo están a lo largo del resto de la línea porque sabemos que tanto el adventismo como Estados Unidos proféticamente se levantan en 1798 y naufragan juntos es como que el protestantismo y el adventismo van medio juntos en el camino por supuesto hay algunas hay momentos en los que van pareciera por caminos un poquito diferentes pero a grandes rasgos comienzan juntos y naufragan juntos por eso quería poner esta diapositiva para que traten ustedes en su cabeza de colocar estas tres historias del clamor de medianoche y colocarlas y encajarlas en la línea de hechos 27 por supuesto para poder poder nosotros entender con mayor claridad nosotros no podemos hablar de distintos temas y mezclarlos nosotros tenemos que definir cuál es el tema de la línea de hechos 27 cuál es el tema bueno puse una imagen alusiva me gustó mucho la imagen cuando busqué el naufragio de Pablo en internet había muchas imágenes y esta me pareció muy interesante ahí están llegando a la isla de Malta han naufragado y esas piedras esas rocas que se ven ahí son las rocas de la isla de Malta ese es el tema de la línea esa nave alejandrina esa nave y el viaje y el recorrido de esa nave ahora vieron que acá yo había marcado en rojo esa parte de la historia de hechos esa parte de la historia de la nave alejandrina y de la tripulación y yo acá otra vez pongo eso en rojo pero esta vez un poquito agrandado fíjense que lo que tenemos primero es el naufragio y lo que tenemos al final es Puteoli que ya vamos a llegar a eso cuando la nave naufraga lo que tenemos es que al llegar a la isla el grupo de repente se encuentra dividido en dos compañías diferentes y una de las compañías están posicionadas con Pablo adorando al dios verdadero y es interesante porque la otra compañía que no está con Pablo están adorando a unas deidades de los marineros que se llamaban así Castor y Polux entonces esto ya de por sí debería llamarnos la atención porque tenemos un grupo adorando a alguien y otro grupo adorando a alguien la pregunta es ¿quién es Castor y Polux? vamos a avanzar fíjense que entre el cierre de Puerta de Gracia y la ley dominical es decir entre el naufragio y el cierre de Puerta de Gracia nosotros tenemos dos hitos en la historia el primer hito que encontramos es cuando a Pablo le pica una serpiente y milagrosamente no le sucede nada es algo muy interesante relacionado a los hitos que nosotros podemos encontrar en la línea de los 144.000 en ese momento donde vemos que hay un decreto de muerte que no tiene efecto en el pueblo de Dios a la vez perdón ahí no es el decreto de muerte me estoy confundiendo yo pero a lo que voy es tenemos una manifestación de los 144.000 eso es lo que digo después el siguiente hito que tenemos es la sanación Pablo sana al jefe de la isla y sana a otras personas también y eso es algo que dirige la atención hacia Pablo cautiva la atención hacia Pablo y entonces a mí lo que me llama la atención es que al comienzo en la llegada a la isla en el naufragio en la ley dominical es la primera vez que aparecen Castor y Pollux es esa compañía que está adorando a esas leidades entre medio tenemos estos dos hitos que lo que hacen es dirigir la atención hacia Pablo nosotros sabemos que es un aumento de conocimiento y una formalización de un mensaje ahora yo no no por supuesto no me atrevería a a ir por una por un camino que nuestros líderes nos advirtieron que no deberíamos ir en este momento y no lo voy a hacer por supuesto ni siquiera lo he pensado fue clara que la aplicación de estos hitos no la podemos nosotros todavía conocer con claridad hasta que no lleguemos a esta dispensación entonces lo único que podemos decir es que tanto la picadura de la serpiente como la sanación son cosas que suceden entre la ley dominical y el cierre de Puerta de Gracia que dirigen la atención hacia Pablo pero esa obra que Pablo está haciendo la isla a favor del tercer grupo a favor de los isleños a favor de los netineos podríamos decirlo de alguna manera concluye cuando de repente aparece la nave alejandrina que pareciera que resurge obviamente es otra nave pero viene del mismo lugar y tiene el mismo recorrido nosotros podemos ver el simbolismo en eso y ese hito se alinea con el cierre de Puerta de Gracia y lo que llama la atención y que Hechos 28 lo resalta es que era muy llamativo que esa nave tenía la insignia de Castor y Pollux otra vez aparecen ahí en el cierre de Puerta de Gracia la historia sigue avanzando ellos viajan y antes de llegar a Puteoli que era el destino más importante de las naves alejandrinas ellos pasan por Siracusa Siracusa significa sentirse enfermo ahí es donde nosotros diríamos que se alinea con el decreto de muerte y después ellos pasan por Regio y en Regio otra vez encontramos a Castor y Pollux Regio dice que era muy conocido porque todas sus monedas estaban inscriptas con la insignia de Castor y Pollux hasta que finalmente la nave llega a Puteoli Puteoli era el destino final porque era el centro de donde se distribuía todo el grano por Europa y entonces las naves cargaban toneladas de grano en Alejandría y las transportaban hasta Puteoli donde ahí era un mercado muy grande desde el cual se distribuía el resto de Europa es cierto que Pablo concluye su viaje en Roma pero recuerden es importante que para nosotros no caer en la duda tenemos que identificar esto identificar cuál es el tema de la línea el tema de la línea es la nave la nave Alejandrina tal vez alguno pudiera decir no pero a ver Hechos está hablando de Pablo está hablando de Lucas de Aristarco Hechos está hablando justamente de los Hechos de los Apóstoles del Apóstol Pablo está bien nosotros no estamos negando que Hechos hable de eso nosotros tenemos que entender y acostumbrarnos a que algo que hemos aprendido es que cuando vamos a analizar una historia de una perspectiva no podemos mezclar con otras perspectivas nosotros tenemos que mantener esa perspectiva para que el estudio sea un estudio puro entonces el tema es la nave y la nave tenía un recorrido principal desde Alejandría hasta Puteoli por eso la línea viene desde Alejandría y termina en Puteoli que lo alinearíamos con la segunda venida ahora Castor y Pollux Castor y Pollux si ustedes se fijan en esta imagen está en francés ahí a la izquierda abajo dice los gemelos Castor y Pollux son los si ustedes ven en la parte superior derecha de la imagen ustedes pueden ver las estrellas y hay como una constelación dibujada Castor y Pollux son los que componen justamente la constelación de Géminis Géminis significa gemelos y ayer también le comentaba a Esteban cuando uno revisa la cultura religiosa de estos pueblos de esta gente uno encuentra que Castor y Pollux en realidad eran dos hermanos pero que estaban dentro de una gran familia de deidades tenían varias hermanas y otros hermanos y hay muchos elementos en esa en esa historia pero algo interesante es que nosotros nuevamente tenemos que ser un poco un poco más despiertos a la hora de analizar la historia porque eso por lo menos en mi caso cuando lo pensé la primera vez dije ay que raro esto pero cuando entra la duda nosotros tenemos que tratar de definir bien de qué estamos hablando y sí es cierto Castor y Pollux son parte de una gran familia de deidades pero lo que a nosotros nos interesa es por qué en la línea en la historia de la nave alejandrina por qué vemos que los marineros específicamente adoran a ellos dos a los gemelos no adoran al resto de la familia de ellos adoran a ellos dos por qué la nave está inscripta lleva la insignia de ellos dos por qué las monedas en regio están inscriptas con la insignia de ellos dos esa es la pregunta que nosotros tenemos que responder ¿quiénes son? entonces surge la pregunta son hijos de Zeus y por supuesto como una buena falsificación encontramos que uno de estos hermanos murió pero Pollux le pide a Zeus que lo resucite lo cual Zeus hace pero al resucitarlo a Castor resulta que Castor queda con con la humanidad en él para siempre tiene que quedar con forma humana por la eternidad esa es un poco la la historia entonces fíjense qué interesante que que podemos asociar con bastante o sea con relativa facilidad la falsificación con estos hitos en la historia de la línea de la nave alejandrina entonces hablamos de falsificación tenemos a Castor y Pollux desde el principio hasta el final de esta dispensación en donde nosotros sabemos por la línea de los 144.000 y por todo el estudio que hemos hecho que es que es donde la falsificación alcanza su máxima expresión sabemos que esta es la historia de éxito de la falsificación y ahora quiero que pasemos al tema del homenaje del homenaje involuntario del que estábamos hablando porque saben cuando nosotros vemos esta imagen y vemos el protagonismo de la falsificación en este punto de la historia al cual todavía nosotros no llegamos y todavía no tenemos tanta luz como para definir cada hito con certeza nosotros tenemos que hacernos una pregunta ¿qué es lo que da pie para que la falsificación llegue a tener tal protagonismo en esta dispensación? para poder responder eso naturalmente tenemos que ir a la dispensación anterior y ver qué es lo que está ocurriendo y lo que vamos a encontrar en la dispensación anterior es justamente esto un homenaje un homenaje a esa falsificación ¿alguien quiere leer esta cita? la leo la predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado a mí me llama mucho la atención por supuesto que cuando Ellen White escribe esto cuando ella dice que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia ella está haciendo énfasis a la ley dominical porque si nosotros leemos lo previo y lo posterior es muy claro que ella está hablando de eso ahora si nosotros tomamos esta cita aislada podemos también hacer un análisis la autoridad de los Estados Unidos se utiliza para imponer alguna observancia en homenaje al papado la pregunta es esa observancia esa imposición debería ser la misma en todos los momentos de la historia y por supuesto la respuesta es no y vamos a encontrar que hay tres intentos del protestantismo para rendir en los cuales va a tal vez inconscientemente buscar rendir homenaje al papado hay tres intentos y hay tres posturas del adventismo en esos tres intentos en la primera cuando el protestantismo buscaba imponer una ley dominical el adventismo tenía una postura muy fuerte se opuso con vehemencia y estaba con los ojos abiertos a lo que estaba sucediendo lo que sucede después de eso es triste porque cuando llega el segundo intento del protestantismo el adventismo está en una situación neutral ha dejado la profecía de lado no está interesado en la profecía el foco está puesto en buscar la manera en que el adventismo no sea etiquetado como una secta y todo lo que se realiza en esos años va en relación hacia eso como abstraído de lo que está sucediendo en el mundo y de lo que está haciendo el protestantismo y al momento que llega el tercer intento del protestantismo de rendir homenaje nosotros encontramos que el adventismo no solo ya ahora tampoco está neutro y tampoco está con los ojos abiertos sino que está ciego y está alineado junto con el protestantismo algo que al principio parecía imposible ahora de repente es hasta natural y la historia de 1888 es un ejemplo perfecto de esto del homenaje y es interesante porque si nosotros podemos reconocer con claridad cómo vemos el homenaje en 1888 eso significa que vamos a poder tener una una visión más clara de cómo se va a ver el homenaje en la actualidad y por eso es tan importante que nosotros entendamos bien esa historia vamos a ir a esa historia en esta primera historia vamos a encontrar que el protestantismo estaba visualizando cuatro amenazas principales para la nación estadounidense y esas cuatro amenazas principales eran los librepensadores los judíos los adventistas y los católicos entonces el protestantismo fundamentalista dice tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo porque estas personas están amenazando fíjense que dentro de la amenaza que constituían los librepensadores los judíos y los adventistas ninguna de esas amenazas era tan fuerte como la que ellos veían en los católicos si no no existirían esas imágenes que vimos al principio y de hecho no hay no hay imágenes de ese tipo vinculadas al adventismo por ejemplo pero eso no quita de que ellos veían esto como una amenaza y veían la necesidad de hacer algo por lo tanto dicen para controlar a los libripensadores a los judíos y a los adventistas nosotros lo que vamos a hacer vamos a poner leyes dominicales y leyes de blasfemia al incorporar estas leyes nosotros vamos a poder controlar a esos grupos pero claro no era suficiente eso para controlar a los católicos porque no les iba a afectar una ley dominical entonces ellos dicen ya que nuestra principal amenaza es el catolicismo y nosotros tenemos que encontrar una manera y estas formas con la ley dominical no son suficientes nosotros tenemos que enmendar la constitución tenemos que buscar la manera de que quede establecido de que Estados Unidos es una nación protestante eso es lo que se intenta hacer en esa primera historia y por supuesto lo que sucede es que no prosperan el primer intento termina en una falla por supuesto no no va a quedar eso ahí sino que va a comenzar la segunda historia pero antes de pasar a la segunda historia yo quiero hacer esta pregunta nosotros estudiamos la historia de 1888 y vemos que la verdadera amenaza en ese momento no eran ni los judíos ni los librepensadores ni los adventistas ni los católicos la verdadera amenaza en esa historia era el protestantismo la pregunta es ¿por qué entonces nosotros como adventistas terminamos pensando como el protestantismo? porque creemos que entendemos bien esa historia pero cuando nosotros pensamos en el fondo y por lo menos yo cuando pienso qué es lo que aprendí siempre a pesar de que 1888 es una historia donde el protestantismo está fallando donde la nación está fallando siempre el foco estaba puesto en el catolicismo ¿no? ¿se acuerdan esa cita que habla Elena White de que Roma nunca cambia y todo eso siempre estaba el foco puesto ahí sin embargo eso hacía que nosotros terminemos incorporando sutilmente las ideologías del protestantismo cuando pasamos a la segunda historia al segundo intento del protestantismo de homenajear al papado sin intención por supuesto nos encontramos con este personaje Billy Graham habían pasado algunas décadas tres o cuatro décadas en las cuales el fundamentalismo había perdido terreno de hecho estaba casi desaparecido ya que habían surgido los protestantes modernistas y habían traído un mensaje que tal vez era mucho más amigable para las personas y los fundamentalistas habían llegado a tal punto de que se habían alineado con el fascismo y mostraban simpatía con el fascismo de Hitler entonces era muy drástico y mucha gente se alejó de eso hasta que surge Billy Graham me dice él plantea lo siguiente no puede ser que nosotros como fundamentalistas estemos apoyando al fascismo siempre vimos a los judíos como una amenaza pero ahora ya no podemos seguir ni siquiera hablando de los judíos como una amenaza después de lo que pasó después de esto que pasó nosotros es arruinarnos a nosotros mismos y seguimos hablando de los judíos como una amenaza entonces lo que hace Billy Graham es decir nosotros ya no vamos a ser cristianos ahora vamos a ser judeocristianos y es ahí donde surgen los evangélicos ellos de protestante fundamentalista el término pasa a ser evangélico y como evangélicos somos cristianos judeocristianos en realidad entonces ahora ya los judíos no son parte de la amenaza y si no ahora son de hecho son parte digamos de de la familia por así decirlo entonces la pregunta es el judaísmo no es una amenaza en esta historia tampoco es el adventismo el adventismo está completamente neutral no representa ninguna amenaza para Estados Unidos ¿cuál es la amenaza en esta historia? entonces lo que vemos en las predicaciones de Billy Graham es que se identificaba como el poder del diablo al comunismo y al ateísmo entonces todo lo relacionado a los evangélicos en ese momento era fomentar una ideología en la cual se resuelva o se luche contra estas amenazas nuevas las amenazas de esa dispensación en el comunismo y el ateísmo entonces surgen en el congreso algunas cuestiones como por ejemplo el juramento de lealtad under God bajo Dios ahora se agrega eso al juramento de lealtad también el lema nacional ya no es de muchos uno de pluribus uno sino que ahora es en Dios confiamos el lema nacional y surge el capitalismo por supuesto para oponerse con furia al comunismo y no solo surge en un contexto político económico sino en un contexto espiritual y eso es muy fuerte porque hoy en día nosotros vemos incluso en el adventismo que el capitalismo tiene cierto tinte espiritual que no debería tener y por supuesto lo que más les interesaba a ellos era enmendar la constitución que Estados Unidos sea una nación protestante lo cual por supuesto nuevamente no consiguen por eso es una historia de falla otra vez si la verdadera amenaza en esta segunda historia es el protestantismo ¿por qué al analizar esa historia nosotros terminamos pensando como el protestantismo? llegando al final un último intento de homenaje Roe vs Wade el tema de la legalización la despenalización del aborto el tema del racismo Black Lives Matter el tema de la igualdad los derechos de las mujeres el tema del surgimiento del movimiento LGTB ¿qué es esto? ¿qué es lo que está en pantalla? no son nada más y nada menos que las amenazas que percibe el protestantismo en esta tercera y última dispensación y la pregunta es cuando el protestantismo ve esas amenazas ¿qué ve? y eso no lo quiero abordar hoy porque hasta acá se extiende esta clase este tema eso quiero que cada uno de ustedes lo estudie pero ¿qué ve el protestantismo cuando ve estas amenazas? y una vez que ustedes respondan eso tenemos que preguntarnos esta pregunta ¿qué rol juega el adventismo en este homenaje? porque déjenme decirles que lo que que lo que ve el protestantismo en esto que ustedes ven en pantalla es similar a lo que ve no ni siquiera similar es igual a lo que ve la falsificación a lo que ve el catolicismo en estas imágenes y si la respuesta a esta pregunta es que el adventismo ve estas cosas de la misma manera entonces podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el adventismo sin darse cuenta está rindiendo homenaje al catolicismo igual como lo hace el protestantismo en fin traté de hacer un resumen lo más abarcante y breve posible de esto quería refrescar estas ideas y motivarlos a ustedes a que puedan seguir repasándolo seguir afirmándolo y por supuesto yo también lo seguiré haciendo les parece que termino con una oración y después si hay alguna pregunta lo charlamos querido Dios querido Padre gracias por traer a nuestras vidas mensajeros traer un mensaje gracias por abrirnos los ojos gracias por mostrarnos la manera en la que debemos estudiar la historia la manera en la que debemos entender la historia gracias porque también nos has mostrado cuál ha sido tu voluntad a lo largo de todo este tiempo a lo largo de todas estas historias gracias también porque nos has mostrado a través de la línea de la nave alejandrina cómo es la historia a grandes rasgos qué podemos esperar y te agradezco también porque a medida que pasa el tiempo vas abriendo cada vez más el mensaje a tus hijos y nos haces ver en qué estamos separados de tu voluntad en qué no estamos haciendo armonía con vos por eso te pedimos que eso sea cada vez más claro en nuestras mentes y nos ayudes a a ser consecuentes en nuestras vidas con lo que estamos aprendiendo padre te agradecemos todo esto y te pedimos todo esto sin mérito alguno sino por Jesús amén